Siga pensando que sos hombre, no sé por qué Mira, estoy corriendo alrededor tuyo, soy re linda Eh, 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 hola, yo, yo también quiero correr No, vos tomatela, da un Sean todos bienvenidos a un video de The Gamer Donde risas y sonrisas estarán siempre presentes Te osíste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal del NUF Dejá de hacer spam Uy! What's up? ¿Qué pasó? Bueno, gente, acá finalmente tanto que ustedes querían De una mujer tenemos a una mujer Saludada, Natalia Sí, hola, hola, conchuda ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sigo pensando que sos hombre, no sé por qué Mirá, estoy corriendo alrededor tuyo, soy re linda Eh, 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 hola Yo, yo también quiero correr Ah, vos tomatela, da un Escuchame Bueno, la cosa que vamos a hacer con una partida cooperativa de esto Que, eh, que no edito el juego salió ayer o no? Sí, es un juego nuevo, se llama Walking Dead, ¿no? Eh, sí, algo así Donde hay zombies y... Y te podés convertir en zombies y matar a todos Qué bueno, a mí me gusta disconvertir Yo lo jugué ya a este juego en realidad Y medio que me costó un poco Pero para... Jugar de a dos es más lindo Jugar de... Mirá, saltamos Con una mujer es lo mejor, ¿no? Sí, sí, con una mujer es mejor Sí, porque a veces los tipos, viste, con el pito que es medio complicado Ah, algo así Bueno, la cosa es, obviamente, como ya dije, con el partido cooperativo, o sea, un capítulo va a estar en mi canal, un capítulo va a estar en el canal de ella, sos ella, ¿no? Sí El siguiente de vuelta en mi canal y el siguiente de vuelta en ella La vamos a pasar bárbaro Y vamos a subir dos capítulos por día, uno en mi canal y uno en el canal de ella Exacto, exacto Así que básicamente empecemos, hay que matarnos entre nosotros Vení, Gil No, gila Vení, Gil era un pelado que hacía... Pará, la concha de tu madre Uy, encima hay gente que... Encima no sé por qué se me ven los logros, se me ven cuando gente se conecta Ah, ¿se te ve todo? Sí Pará, pará, te voy a curar, te voy a curar Vení, vení Soy, soy un negro, soy un negro lindo Pará, pará, ¡eh! Dejame curarte Vení, curáme Vení, vení No, me está manaseando un negro ¡Oso! Mirá, está Eli acá Pobre de mierda Pará, aguántá Te voy a agarrar la cara Te voy a agarrar un arma Corre, corre este negro Te tengo un hachazo Yo tengo una pistola ¡Cagaste el arma! No Mirá, tengo dos armas Curame, curame Quieres que te cure siempre Oh, 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 oh Estás bailando, ¿estás? Oh, dale Macarena Te están curando a vos solo Estoy aquí Ay, ¿por qué sonriiste de una manera muy macabra? Bueno, vamos, vamos, vamos a matar zombie Sí, pero me quedé sin medicina para mí ahora Qué negro hijo de puta ¿Pero por qué te curaste? ¿Te curé a vos? No, vos te curaste con clic derecho, te curás a otro Andate a la puta Bueno, pará ¡Uy! Empezamos mal Vení, vení, pará Que están todos los negros acá ¡Cagaste, negro! Quieres que me andar cuidando la espalda ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! Este es el mejor juego de la historia Tenés que nomás avanzar y disparar todo lo que se mueva Todo lo que se mueva, dije ¡Para aguantar un poquito! Pero... ¡No! 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 ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Hola! Mira dónde estoy ¿Qué dices, negro? ¡No te escupen! ¡No te escupen! ¡No te escupen! ¡No! ¡Me agarró Alex Mercer! ¡Me agarró Alex Mercer! ¡Me agarró Alex Mercer! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Te salvé yo, te juro! Yo te quería salvar ¡Uy! ¡Un gordito! ¡Uy! ¡Un gordito! Que boludo no veo nada ahora Estaba un poquito de goberde ¡Me los carretes! Mira cómo dispare esta mierda Casi una panalort Menos mal que estés grabando vos Porque el mío se ve todo verde ¡Eh! ¡Para! 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 ¡Seguís verde vos! ¡Para que! ¡Este esquimal! ¿Por qué hay esquimales? Un esquimal ¡Para que soy un rey! ¡Los maté a todos yo! ¡Qué genio que soy vos! ¡Sí! ¡Chute de adrenalina! ¡Eh! ¡Tenés poquita vida! ¡Mirá! ¡Te está curando! ¡Te está curando Alice! ¡Rescarga! ¡Ah! ¡Te estaba curando Alice! ¡Hola Alice! ¡Pero mirá lo Alice! ¡Mirá que cara de sexy que tiene Alice! ¡Vamos por la ventana! ¡Es el más pijador de todos! ¡Sí! ¡Cuidado con la pija! ¡Que te la mete en el orto y te duele! ¡Eh! ¡Elice! ¡Elice! ¡Ay! ¡Elice! ¡Oh! ¡Elice! ¡Esto voy a liarla! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Esto! ¡Venga! ¡Yo quiero las pistolas! ¡Yo quiero las pistolas porque! ¡Pero dame la pistola! ¡Ahí está! ¡Vamos por acá! ¡Tengo una desert! ¡Soy muy feliz! ¡Era por acá! ¡Por acá! ¡No! ¿Por dónde mierda era? ¡Hace 200 millones de años que no he jugado esto! ¡Seguime a mí que yo sé por dónde! ¡Por acá! ¡Por el pasillo al fondo! ¡Va ver! ¡No! ¡Seguís por acá! ¡Hola! ¡EU! ¡La camita! ¡Guacha! ¡No! ¡No! ¡Poder puta! ¡Cuidado Scupe! ¡La puta madre! ¡Avisá! ¡Loco! ¡Tengo una vez! ¿Por qué siempre estás al lado de esta negra? ¡Uy! ¡Jockey! ¡Oh! ¡Lo maté el jockey! ¡Te salvé! ¡Te quiero negro! ¡Te estás por morir me parece! ¡Uy! ¡Guarda que! ¡Para forro! ¡Guarda que viene un negro volando ahora! ¡Me está curando la negra! ¡Me está manoseando! ¡Me gusta que me toque la negra! ¡No me hagas reír! ¡No soy para ti! ¡Quieto! ¡O podría empeorar! ¡No la maté pelotuda! ¡Así me cubran una vez! ¡Jajaja! ¡Me cubran tres veces ya! ¡EU! ¡Saltamos la ventana y escapamos! ¡Guarda! ¡No! ¡Que te vas a cagar cayendo ahí! ¡No! ¡Saltemos por la ventana! ¡Eh! ¡No! ¡Porque ahí! ¡Cuando yo lo jugué! ¡Eh! ¡Saltemos! ¡Eh! ¡Vino un chabón como un tren! ¡Y lo empujó a Eli! ¡Y lo tiró para abajo ahí! ¡Y se queda ahí como! ¡Eh! Che! ¡Parece que nos pasamos algo! ¿Por qué no era por acá? ¡Eh! ¡Ah! ¡Anda por el fuego! ¡No pasa nada! ¡Acá mirá! ¡Esa! ¡Que, que, que! ¡Le esquí mal! ¡Le esquí mal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Para! 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 ¡Estuviste jugando acá! ¡Esa! ¡Estoy cargando porque tengo una desert! ¡Que lindo! ¡Que lindo juego! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Pura Elise! ¡Uh! ¡El smoker! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi me explotó un gordito! ¡Para aquí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Asomate! ¡Asomate! ¡Eh! ¡Asomate! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver si nos exportamos de una vez! ¡Eres cadester de mierda! ¡Que tiene siete balas nada más! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Me protegí y te sale ahí! ¡Siete! ¿Cuánto tiene? ¡A ver! ¡Ocho! ¡Se suicida! ¡Suicidate! ¡Anda cagada! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Se está cagando alguien ahí! ¡Se quema el móvil! ¡Qué pajo! ¡Avancemos! ¡Vamos con todas! ¡Si es total avanzar y matar todo lo que se me haga! ¡Aca camino! ¡Puto! ¿Qué hice? ¡Desfibrilador! ¡Uh! ¿Qué carajo hace esto? ¡Desfibrilador es para revivir a alguien! ¡Ah! ¿Cuando está morido? ¡Si! ¡Cuando está ahí en el suelo! ¡Ayúdame que me esté por morir! Y va con eso y ya está. ¡Escopado! ¡Bueno! ¡Tenelo vos! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Le disparé como 20 millones de veces! Y lo maté yo porque le hice Hellshot. ¿Eh? Le acariciste la carita. No quiero acordar contigo pero es que tengo miedo. Algún día habrá motivos para que no estás me muero. ¡Esa! Es genial este juego. Si, es genial pero te ve que... Es genial cuando los demás lo matan por vos, boludo. No, se está matando todo. Lo que tardé jugando yo. Entraba en todas las habitaciones y mataba a todos. Vos te tomaste el tiempo. Es difícil. Tranquilo. Acá hay un... Un boomer que viene corriendo ahora. El gordo. Sorete. ¿Abrir? ¿A dónde? ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Dámelo de la cabecita! ¡Uh! Lástima el... Aquí abre la cara. ¡Qué feo! ¡Eres tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tan diferente! ¡Eh! ¡Bailando! Hay un poquito de dolor aquí abajo. Me parece que... ¡Eh! ¡A ver morirte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Adiós! 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 ¡Avanzá! ¡Mandémonos con todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelado! ¡Gracias negra! ¡Me salvó la negra! ¡Uh! ¡Rompí la... ¡Rompí la ventana un cabezazo! ¿Dónde está ahí? ¡Acá estoy! ¡Vení! ¡Bomba casera! ¡Borracha de mierda! Yo nunca entendí por qué nunca agarran la bomba casera los bots. No sé, porque son unos bots de mierda. Y dice... ¡¡Granada! Y nunca la agarran. Maté a un pelado. Píldora. ¡Oh! Adrenalina. Yo quiero esto. Me acabo de tomar unas aspirinas. No sé para qué sirve, pero dale. Te da un poquito más de vida, pero por un rato. Rajemos de acá. ¡Oh! Para acá. No, ¿para dónde mierda? Para acá. Recoger billy de boomer. ¿Qué es eso la billy de boomer? Del boomer. Vos tirá eso y todos los zombies van a donde le tiraste. Que era uno de esos. ¡Vamos! 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 Por acá. No, para. Acá. Por acá venimos. ¡A la ascensor! ¡Acá! No, por acá venimos. Voy, 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 voy. Te dije que es por acá. Subí. Unísimo. Pará, aquí hay que esperarlo a la Elisa, a la Rochelle. Voy. Momento, intimidad. ¡Eh! Somos felices. Qué loco, eh. Qué negro que somos. ¡Eh! 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 ¡Eee! ¡Para, pelotudo! ¿Qué pega? Toma. ¡Eh, gato, muro, gato! ¡No me venga con ellos! ¿Quién se cagó? Es una verga. Acá ni bien salís hay una ametralladora. ¡Timbre! ¡Recreo! Abrimos. ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡No sé qué estoy disparando! ¡La concha de tu madre! ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡No! ¡Que beck mierda! ¡Espera, Manuel! ¡Dale, dale, dale! ¡Avancemos! ¡Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar! ¡La puta! ¿Por qué me haces disparar en la pared? ¡No! ¡Me esquímal! ¡La puta madre! ¡Ostras! ¡Se quema las bolas! ¡Veite, dale! ¡Que se me quema las bolas! ¡Ahí está! ¡Ya estamos cerca! ¡No! ¡No! ¡Le estoy disparando todo el tiempo a vos! ¡Avancemos con todas! ¡Que nada nos detenga ni el zombi este! ¡Ah! ¡Ya sé dónde es! ¡Vení por acá que se termine! ¡Se te llenó de zombi la zona! ¡Tengo un puto jockey! ¡Sácamelo! ¡Hala! ¡Para que no puedo! ¡Estoy siendo zombi! ¡Ya me lo sé! ¡Ahí está! ¡Te sale! ¡Estoy en el piso! ¡Mato todo! ¡Encima! ¡No sé por qué se me bajó a 15 pps! ¡Ahí subió! ¡Ahí bajó! ¡No sé! ¡Me cago en mi computadora! ¡Vení! ¡Vamos! 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 ¡Que llegamos! ¡Que llegamos! ¡Finalmente! ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Está orgulloso! ¡Está orgulloso! ¡Mirá esa! ¡Qué juego hijo de puta! ¡Rogel! ¡Y yo! ¡Anda cagabud Rogel! ¡Y yo! ¡Ah mira! ¡El asesino del jefe! ¡Porque soy especial! ¡El pija gorda de los jefes! ¡Sí! ¡Soy el pija gorda de los jefes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es hombre! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡La pija gorda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está mejor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sí que bueno chico! ¡Que procreo que ya le gustó esta huevada! Ya saben siguiente capítulo en el canal de ella ya sé que vamos a seguir jugando a ver el siguiente ahora y te va el canal de ella y ahí se hinchando las pelotas y ya está ¡Sí! ¡La vamos a pasar re joya! ¡Veo! ¡Qué linda no? ¡Fue precioso! Y después concluimos favores eh ¡Sí! ¡Nos hacemos las pajas y todo eso! así que nos vemos en el canal de ella es ella chicos que la barba no te engañe adiós